Mi nombre es Giovanni Bojanini, soy médico dermatólogo, tengo 49 años. Me quedé calvo hacia la edad de 27 años y en diciembre de este año doy el paso de que era el momento de hacer microinjertos. Con lo que viví me lo haría 100 veces, o sea, es una cosa rápida, prácticamente sin dolor y con unos resultados impresionantes. Microinjerto es definitivamente el tratamiento ideal y asociado a fórmulas magistrales para sostener un resultado perfecto.